Puedo sentir su cuerpo Acostado en mi cama Todo sigue confuso Girando en mi cabeza Y me llena de bronca Saber que sufro más Por más que yo quiero Superarlo no puedo Viejo amor Déjame en paz Viejo amor Déjame en paz Vuelvo a mí Vuelvo a mi cabeza ¡Suscríbete al canal! Es solo una ilusión, no consigo entenderlo y me llena de bronca saber que sufro más, saber que sufro más. Por más que yo quiero superarlo no puedo, viejo amor. Déjame en paz, viejo amor. Déjame en paz, viejo amor. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz.